Hola amigos clicaros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Clip Vintage Bueno amigos clicaros hoy bienvenidos como he dicho a un nuevo vídeo del Clip Vintage que vamos a ver hoy amigos clicaros pues vamos a ver este pedazo de referencia la 70.048 un helicóptero de rescate que no puede faltar en tu colección vamos estoy deseando de abrirlo la verdad es que los colores me encantan trae bastante bueno trae lo que es la que se pega el leñazo que le pone el collarín el piloto verdad y el asistente el médico que es la que lo va a montar a camilla porque por lo visto según me han dicho iba en una bicicleta y pegó un leñazo por un barranco y tuvo que ir lo de rescate por ella bueno una historia que te caga bueno vamos a abrir esta caja vamos a ver esta caja necesita cutes necesita cutes mire coño bueno no no necesita cutes vamos a leñarle por aquí vamos a leñarle por aquí esta esta ya canerita que que pase amigos clicaros corta un tie hoy he cambiado un poco de escenario no hay el barco el tren algunas cosillas digo mire lo voy a poner esto que le pasa esto es lo que pegue aquí ya trae estas asos que va a flipar ahí esta al final no ha hecho falta el cutes menos porque para cortarme un dedo una llena sin pelle jajajajaja ahí está el tío ostras pues los colores están guapísimos sabes aquí vemos la parte del helicóptero pasa que entra mucha luz unos colores fluorescentes guapos guapos aquí trae bueno parte del helicóptero con la camilla y todo su tinglado esto es guapo tío digamos la parte delante que se abre la parte frontal y aquí trae pues los fly móviles los clips y esto que es ah esto coño para aterrizar verdad y que más trae la APA muy bien la APA las exclusiones las pegatinas y tal y luego trae pues esto que me ha gustado bastante mirad una pista de aterrizaje una pista de aterrizaje vale una pista de aterrizaje para poner este pedazo de helicóptero este pedazo de helicóptero este pedazo de helicóptero este lo quiero colgar este voy a poner aquí la cajita se me ha caído este se me ha caído este se me ha caído también esta bolsita por aquí este lo quiero colgar en el techo porque al final el avionaco este al final no he podido colgarlo tío que pesa mucho que no se como como colgarlo tío y quiero ponerlo más o menos a la altura a una altura guapa así como tumbado así que se vea no sé a media altura del dormitorio no pegaba muy al techo sino así se me ha olvidado que se vea guapo pero macho no estoy capaz de ponerlo bueno a la cara aquí hemos dicho que trae la figurita parte del helicóptero y la parte delante helicóptero le digo que mola un montón ahora vamos a ir montando bueno voy a montarlo así un poquito lo vamos viendo y luego ya lo vamos pues totalmente montado este se va a quedar para mí los cliqueros que te cagas de guapo bastante recomendable por lo que estoy viendo me gusta más me gusta más ahora os voy a enseñar otro que tengo antiguo hasta ahora me lo he explicado bueno y ya me decí y ya me decí a ver pues aquí y yo esto sigue grabando esto sigue grabando aquí ha pasado algo jajajaja bueno ahora os voy a enseñar os voy a enseñar para que veáis uno que es la 3845 que es antigua y esta moderna a ver cual gana a ver cual gana mirad amigos cliqueros que guapo se ha quedado esto montado va a moverlo ahora tranquilito 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 mira pues nada sus instrucciones las instrucciones por aquí de cómo se monta el helicóptero la verdad me ha dejado bastante sorprendido me ha gustado me ha gustado un montón guapísimo tío vamos a poner aquí su pista de aterrizaje de aterrizaje de puto mal vamos a ver aquí la pista de aterrizaje la vamos a poner así y aquí vemos el pedazo de helicóptero amigos cliqueros aquí vemos se abre la puerta donde se monta pues la camilla y demás podemos ver las hélices que se pliegan bueno giran bueno esto con una velocidad flipante se pliegan perfectamente aquí vemos la gabina que se abre super chulo aquí vemos el piloto y aquí vemos pues todos los mandos sus pegatinas está bastante bastante currado este helicóptero de rescate y los colores super acertados aquí lo vemos vamos a abrir la puerta aquí lo vemos pues de frente verdad aquí lo vemos aquí de frente muy bien aquí vemos en el otro lado que también se le abre pues la puerta también se le abre la puerta también se le abre la puerta aquí lo vemos por dentro super super chulo la cerramos la parte trasera también me gusta muchísimo lo que son puestas estos alerones no se llaman alerones creo que si la aspa que también esto como va le endiña aquí vamos a ver si le endiña 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 aquí y aquí y no veas vamos a plegarla y aquí en la parte trasera pues es donde se abre para meter lo que es la camilla que la vamos a ver a continuación pues bueno esta es es una chica de rescate el traje es súper bonito y súper llamativo claro pues cuando tiene que bajar algún sitio alguna montaña algún bosque pues tiene que ser un color llamativo me ha traído de más otro pues bueno otro micrófono verdad esta me ha gustado bastante esta figurita la que se pegó el leñazo que al final no fue con una bicicleta resulta que iba en una moto y se salió y se pegó con el quita miedo bueno aquí la vemos aquí vemos la camilla como van a poner aquí a la muchacha no te muevas que vaya que tenga alguna fractura de peroneo o de peroneo ahí está el tío aquí la vemos te ha pasado algo con mi alma no, no me ha pasado nada hijo vale, picha bueno aquí vemos el maletín el maletín de del médico de rescate súper chulo no he querido sacar pues lo que trae para meterle el maletín son unas tijeras unas pinzas una inyección vamos una jeringuilla y como una especie de una vajilla o esto para abrir ¿no? ¿cómo se llama? un bisturín un bisturín esto lo que traía se lo puede poner dentro luego trae una cajita esta pieza y estas dos piecitas ¿vale? azules y luego trae pues el típico catálogo que también me ha gustado bastante me ha gustado bastante sobre todo de la serie esta nueva que la verdad que hay algunos muy chulos otros recuerdan de helicóptero la verdad que el que más me gusta es de rescate porque este de policía la verdad que no me convence mucho del espacio hay cosas muy guapas de helicóptero vamos a ver que vemos más por aquí esta referencia también me gusta mucho la grúa con la moto el camión de la basura la gasolinera no me gusta me gusta más la antigua y aquí vemos pues este helicóptero que hemos el que hemos estado viendo ahora con su ambulancia la verdad que hay unos sets de City Life le hice estupendo de estos de menos este que va un tonel que ricochetes que no me convence la moto la ambulancia el coche ahí vamos pero vamos todo super guapo ah no pues fíjate esta fue la de la bicicleta aquí yo joder me habían dicho primero una bicicleta luego una moto luego pasa lo que pase no ansia tío que no sabe uno va o ansia que te ha pasado nada que me duele aquí esos son gases el otro no eso es que tiene apendicitis y vamos a ver que quedamos y aquí de bombaero que hay un montón de cositas de policía bueno todo está guapo el catálogo y ahora bueno hemos dicho que este es la referencia pues la de la de rescate que está un montón de guapa esta referencia y ahora la vamos a comparar con una que yo tengo que os voy a mostrar ahora vale hemos dicho que este es el helicóptero super chulo super recomendable desde aquí le doy un saludo a todos los sanitarios a todos los que trabajan en hospitales a la fuerza de seguridad del estado a todos los que están bueno luchando contra la mierda el kobe y de aquí mi bueno desde mi omir de canal luego se lo voy a repetir otra vez le voy a dar mi enhorabuena bueno ahora vamos a ver vamos a compararlo con otra cajita vintage vintage bueno amigos clickeros estamos de vuelta ya habéis visto todas las piecitas que trae bien el helicóptero el helicóptero que luego me vais a criticar por decir helicóptero helicóptero va como la seda super guapo creo que me ha faltado enseñaros al copiloto o al copiloto o al piloto del helicóptero de emergencia que está ahí ya preparado arrancando los motores este está muy chula y hemos dicho que bueno vamos a meter a la muchacha con la camilla ahí esta se acopla aquí en este lado lo vais ahí va la muchacha cerramos la puerta y vámonos por la agencia que esto hace así y luego hace así un poquito para adelante y ya subetela este lo quiero enganchar en el techo a ver si soy capaz lo hemos dicho todo lo que trae y bueno os voy a enseñar una referencia vintage que es del año aquí esta es de esta es de esta es de los noventa esta es de los noventa pero exactamente esta es de esta es de los noventa y cinco mirad que helicóptero de rescate de mil novecientos noventa y cinco comparado con este a ver que cual os gustaba a mí me gustaba este porque por el color llamativo verdad por el color tan llamativo que tiene verdad y luego trae en verdad tres más piezas más piezas más guapas aquí veamos que trae para ponerle el suero el gotero una preciosidad de caja de de coste de rescate está por abrirla un par de veces y aquí veamos todo lo que trae el gotero dos dos muletas el gotero oxígeno bueno trae trae esta escala hola para escala de la mano está muy guapa muy guapa esta referencia la verdad está bastante burra esta está bastante curra pero bueno ya me dirá y ustedes cual cual os gustaba si la antigua esta de los noventa o la modernita y bueno amigos que quiera hasta aquí el nuevo vídeo del clip insta como siempre si no te has suscrito a mi canal suscríbete dale a me gusta comparte dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de todo lo que se aproxima ah y me podéis seguir en mi facebook como el clivintag en mi instagram como el clivintag en mi tiktok como el clivintag y siempre ahora que estamos aquí hablando de rescate y de tal y cual de médicos pues le quiero dar un fuerte abrazo a todos los sanitarios que están luchando contra esta mierda de virus verdad a toda la bueno a la fuerza de seguridad de la fuerza del estado verdad a la policía a la policía a la policía al ejército a los médicos a los que limpian a los de mantenimiento a todos en general este aplauso del clivintag gracias por estar ahí vamos fuertes a luchar que esto este bueno no rindáis soy soy un fenómeno bueno y nada amigos clicaros hasta aquí este vídeo ya me diré que os ha parecido un fuerte abrazo ah y quiero mandar un saludo a todos bueno pues a todos los que me seguís de méxico vale de perú de argentina de francia de alemania y de bueno algunos siguen mal que ahora se me olvidan y aquí dejo este pedazo de dicottero hasta el próximo vídeo amigos clicaros tened cuidado buen fin de semana buena semana y cuidarse mira lo que me ha pasado amigos clicaros iba a cortar pero bueno mira me acabo de cargar la mierda con lo que me molaba a mi esto tío como que yo vivía en mis vídeos tío mi agüita siempre me pasa algo coño